Muy bien chicos, bienvenidos a otro video de informática, en este les vengo a enseñar cómo vamos a poder crear celdas divididas internas dentro de nuestra tabla, entonces cuando yo hablo de celdas divididas, hago referencia a que si nosotros tenemos una tabla, por ejemplo la que estábamos trabajando en los ejercicios tenía la siguiente forma, tenemos la tabla de general, ¿cierto? Y teníamos aproximadamente, más o menos teníamos lo que eran una tabla de 3 por 3, o sea, 3 casillas por cada fila y 3 casillas por cada columna, o sea, 3 filas y 3 columnas, básicamente. Era más o menos así la tabla que nosotros manejamos. Lo que yo les voy a enseñar ahora es, nosotros cómo podemos a una de esas casillas, o también aplicado tanto por columnas como filas, hacer divisiones internas, o sea, cómo podemos compartir aún más esas casillas. Ya porque digamos que nosotros queremos añadir una información un poco más centrada, una información un poco más pequeña, en cuadros de menor tamaño. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a abrir nuestro código en CodePen. Listo. Esa era la última versión como lo teníamos, que le habíamos añadido el título con Caption, le damos un poquito de color amarillo. Y miren que nuestra tabla tiene 3 columnas y tiene 3 filas. Tiene esta organizada de esta manera. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo me voy a regresar a mi editor, y digamos que yo le voy a añadir, primero que todo, una división en las columnas. O sea, yo quiero que aquí en una de estas columnas, por ejemplo, una se parte en dos, o sea, se divida en las columnas. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo me voy a ir a la primera columna que yo, bueno, acuérdense chicos que TR significa T-Row, o sea que cuando yo escribo estas etiquetas me indica la cantidad de filas que yo he creado, en este caso pues tengo 3. Y primero yo creo las filas, y una vez ya las filas estén creadas, yo le indico cuántas columnas yo quiero dentro de ellas. De esa manera es que nosotros trabajamos con las tablas en HTML. Ahora, digamos que yo quiero que en mi columna de información esté dividida internamente por otras dos casillas. Entonces yo lo que voy a hacer es que dentro de mi etiqueta, DTH, donde está escrita información, voy a escribir lo siguiente. Yo coloco col, span. ¿Esto qué significa? Col es column, columna, span, sería como espacio, espaciamiento. Y yo voy a colocar símbolo igual y coloco entre comillas el número de espacios que yo deseo que se creen en esa columna. Si yo le coloco por ejemplo 2, la columna se me va a dividir internamente en 2. Si yo le coloco 3, en 3 pedazos. Si coloco n, se va a dividir en n pedazos. Muy bien. ¿Esto qué me va a producir? Si yo miro otra vez mi sitio web, cómo está quedando, me va a aparecer la tabla. ¿Se acuerdan cómo estaban? Que tenía 3 columnas y 3 filas, todavía las mantienen, pero miren que dentro de información ahora hay 2 columnas internas. ¿Y qué pasó? La información que estaba en color se me retrocedió y se me movió dentro de la información. Tengo que organizar eso para que se vea mucho mejor. Muy bien. Pero miren que ahora toda la columna que tiene información y todo lo que está a su vez abajo está dividido, o sea, pertenece a una misma columna, que es información, pero tiene a su vez dos divisiones internas. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es que me voy a regresar a mi editor y lo que voy a hacer es que voy a ubicar bien la información, o sea, para que quede en el lugar que yo la deseo. Entonces yo quiero que mi nombre quede donde esté, que mi información quede ahí y mi color también. O sea, esos son mis encabezados. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esta es la información que está en mi primera fila. En mi primera fila tiene estas tres columnas. Muy bien. Si me voy a mi segunda fila, que es todo esto, lo voy aquí como a comprimir. Todo esto es mi segunda fila. Mi segunda fila tiene esta primera información en la primera columna, esta información en la segunda columna y esta información en la tercera. ¿Qué es lo que pasa? Yo sí quiero añadir algo en... Porque puedo añadir... Si yo quiero añadir algo en este recuadro debajo de color, tengo que añadir como si fuera una cuarta columna. Entonces, ¿yo qué voy a hacer simplemente? Yo lo que voy a hacer es que yo me voy a dirigir a la sección respectiva y añado otra columna. Yo le coloco TD. Acuérdense que TD se utiliza para añadir columnas. Y coloco, por ejemplo... Bueno, ese era sobre el color. Vamos a mantener ese orden. Esta información que está en el color, ¿cierto? Vamos a copiarla. Vamos a utilizarla abajo. Ok. Vamos a guardarlo para ver cómo se ve. Vamos a refrescar el sitio para ver cómo se ve ahora. Muy bien. Ahora lo que está en el color, efectivamente, ya está donde debe estar. Pero, como yo la copié, vamos a cambiar esta información. Vamos a buscar otra información sobre la fresa. No sé. Vamos a regresarnos a mi código. Vamos a buscar, por ejemplo, de la fresa. No sé. Otra información que nos interese. Vamos a buscar, por ejemplo... Bueno, yo la voy a colocar simplemente para que ustedes entiendan el ejercicio. Voy a colocar esta fruta crece en arbustos. Por ejemplo, yo guardo. Y de esta manera, también, al yo refrescar mi sitio web, me va a aparecer cómo se va a ver ahora nuevamente. Perdonen por el lag. Está un poquitico lento el internet. Y miren que ya ahora me aparece la nueva información que acabo de añadir. Esta fruta crece en arbustos. Y ya eso me pertenece dentro de la información. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo le añadí una división interna a toda la información, todo lo que está abajo también se altera. O sea que también debería corregir lo que tenía para la pera. Entonces, voy a editar otra vez el código. Entonces... Hasta ahí iba mi segunda fila. Vamos hacia mi tercera. Comienza aquí. Esta es mi... Desde aquí para abajo comienza mi tercera columna. O sea, todo esto hacia abajo. Y... Perdón, mi tercera fila. Esta es la información que está en la primera columna. Esto es lo que está en la segunda columna. Y esto es lo que está en la tercera. Muy bien. Entonces... Como queremos añadir una cuarta columna para llenar ese espacio que está aquí. Porque tiene que hacer eso. Un momento que no sé qué pasó. Bueno, supongamos que no haya pasado nada. Como yo quiero añadir un... Una columna más para poder llenar ese hueco que tengo aquí. Yo lo que voy a hacer es que... Voy a añadir una información antes de esa que dice verde claro. Entonces yo coloco TD. Porque voy a añadir una columna. Y como es una información... Sobre la pera. Pues vamos a colocar por ejemplo... Esta fruta... Crece en los árboles. Que son los perales. Cierro la casilla de TD. La desactivo. Y... Voy a grabar, ¿cierto? Para que se actualice mi sitio web. Y vamos a ver cómo se ve ahora. Ahora... Me aparece... La fruta. La imagen de la fruta. Una información de Wikipedia. Y me aparece... Esta fruta crece en los árboles. Y esta sección todavía pertenece a... Información. Muy bien. Y el color me aparece... Correctamente donde debe estar. Súper. Ahora... Les voy a enseñar cómo podemos... Añadir... Una división en las... Filas. O sea... En las secciones horizontales. Ahora... ¿Qué es lo que vamos a hacer chicos? Este... Vamos a tener en cuenta que estas divisiones se ven mejor si las aplicamos desde el comienzo. Como así. Voy a hacer un control Z aquí. Ya nosotros aprendimos cómo podemos hacer esto. Aplicamos una división en las columnas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo les recomiendo que las divisiones cuando las hagamos... En las filas... Las hagamos desde el comienzo. O sea... Desde... Valor más a la izquierda. O sea... Desde la primera columna. No que la hagamos así, por ejemplo. O sea... Tratemos de siempre mantener un orden y que sea desde el comienzo. Muy bien. ¿Cómo yo hago esto? Me regreso a mi código. Y me voy a dirigir... A la sección que yo quiero editar. Entonces voy a abrir mi sitio web para ver cómo se ve. Y digamos que yo quiero... Añadirle... Informa... O que yo quiero que esta fila... De la pera... Quiero que de aquí en adelante... O bueno... Todo en general... Se divide en dos. O sea... Que tenga dos filas. O sea... La voy a... Bifurcar, por así decirlo. Me voy a regresar a mi código. Y tengo que irme específicamente... A la sección en la que está esa información. Entonces... Esta primera sección... Es de la primera fila. Esta segunda que está acá... Es sobre la segunda fila. Y esta que está acá... Es sobre la última fila. Entonces vamos a editar esto. Te voy a colocar aquí... Les voy a enseñar cómo se añade también una nota. Sería... Menor que... Símbolo de admiración... Y coloca... Tercera... Fila. Y cierra el símbolo de admiración. Esto lo que yo coloque de esta manera es una anotación. No me va a afectar mi código. Muy bien. Entonces... Como yo quiero editar... Desde... El comienzo de mi fila. O sea... Desde todo el borde. Para que... Toda esa fila... Se divide en dos. Por así decirlo. La voy a implementar... Desde el comienzo. Entonces... ¿Yo qué voy a hacer? Yo me voy a... Dirigir a la primera... Etiqueta... De fila. Y yo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar... Row... Span. Acuérdense que Row es para... Pila. Y Span. Sería como para división. Spanning. Es división. Y... Yo voy a colocar símbolo igual. Y coloco entre comillas... El valor de divisiones que yo quiera asignar. Si quiero que se diga en dos... Pues yo coloco dos. Si le coloco tres... Se puede en tres. Y... Si coloco cien... Se puede ir en cien casillas. Yo voy a colocarle dos simplemente. Voy a guardar... Para que veamos cómo se ve mi archivo. Y... Refresco aquí mi... Mi sitio web... Para ver cómo se... Cómo se ve el sitio. Entonces la fresa... Pues yo no... La edité horizontalmente. Y miremos que ahora la pera... Me aparece que... Aquí... Dentro del recuadro de la pera... Cierto... La tercera fila... Me aparece... Una... División interna que ya está creada. Y aquí me da el espacio para crear la otra. Eso que está acá abajo. Ahí es donde vamos a añadir la información nueva. Muy bien. Entonces me voy a regresar aquí. Entonces... ¿Cómo yo voy a añadir... Esa... Esa nueva... Fila. Pues como es una fila chicos... Pues efectivamente lo que voy a hacer es simplemente añadir otra fila. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces... Como todo esto me pertenece... Por así decirlo... A mi fila... 3A... Vamos a añadir la información a la fila 3B. Entonces... Yo lo que voy a hacer es que... Para yo añadir la fila 3B... Tendría que... Insertar... Otra columna... Coloco aquí TR... Y... Voy a colocar las diferentes etiquetas... Eh... Perdón... Aquí añadí la otra fila... Disculpen... Ustedes recuerden que es para fila... Aquí añadí la otra fila... Y todo lo que yo coloque... Ahora en adelante... Me va a añadir en el recuadro que está... En blanco... Entonces si yo coloco aquí por ejemplo... TD... Y coloco por ejemplo... Cuadro 1... Por decirles algo... Cuadro 1... Cierro la etiqueta de TD... Coloco por ejemplo otra... Coloco aquí... Voy a copiarla simplemente y lo voy a reemplazar... Te voy a colocar aquí... Por ejemplo... Coloco... Cuadro 2... Coloco aquí por ejemplo... Cuadro 3... Muy bien... Y vamos a desactivar... La etiqueta de TR... Para que no se siga... Alterando... Creo que me falta también... Desactivarla de arriba... Esto también me falta desactivarla... Vamos a hacerla enseguida... Desde que se me olvide... Esa es la anterior... No la había desactivado... Muy bien... De tal manera que si yo ahora... Guardo... Mi sitio web... Y lo visualizo... Me van a aparecer... En este espacio aquí... Esperemos que refresque... Me van a aparecer... Los diferentes cuadros... Que yo acabo de añadir... Me aparece... Cuadro 1... Cuadro 2... Y cuadro 3... Muy bien... Y yo pues esos cuadros... Los puedo reemplazar... Con otra información... Que me sea útil... Ya... Entonces chicos... Interesante... Como yo puedo añadir... Diferentes cuadros... Dentro de mi... Código HTML... Y listo chicos... Esto fue todo por hoy... Espero lo hayan... Podido disfrutar mucho... Este video... Y nos vemos en la clase... Un beso mucho chicos... Y... Chao... Y la chavadora... Chau... Si... 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 No.